Se cumple hoy una semana del inicio de la oleada de bombardeos rusos contra Odessa y su provincia, contra las instalaciones portuarias, contra los almacenes de grano. Hoy las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar y la población teme que puedan repetirse los ataques. Mientras tanto va avanzando el desescombro de las zonas destruidas. También continúan los bombardeos y ataques en otras zonas de Ucrania en las últimas horas, en la provincia de Donetsk, en el Donbass, es donde más intensos han sido. Y hay que lamentar, en la ciudad de Konstantinivka, la muerte de dos personas. Una de ellas, un niño de 10 años por un bombardeo ruso con bombas de racimo que ha herido también a media docena de personas, incluidos otros tres menores.